Listo, 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 aquí con Fernando Lozada, un hombre altamente reconocido por las redes sociales. ¿Qué andas haciendo acá? Pues estamos probando, es mi primera vez, estoy muy feliz, estoy muy emocionado, estoy viendo muchos güeyes muy mamados. Sí, mucho músculo. Sí, chingo de testosterona aquí. Sí, bueno, vas a subir en Men's Physique, en la clase más alta. No sé qué categoría vaya, pero voy para Men's Physique, no sé si dentro de ahí hay categorías, soy nuevísimo. Sí, hay altura, va por la altura. Ah, buenísimo, pues no veo tantos, bueno, sí hay muchos muy altos, qué pedo, sí hay muchos muy altos. Sí, México es alto, ¿eh? ¿Creías que no? Sí, aparte es internacional, entonces hay gente de todos lados. ¿Pero por qué decidiste hacer este evento, amigo? Pues siempre me gusta ponerme retos, hacer cosas nuevas, diferentes y superarme, entonces esto es como probarme que puedo y voy a poder, a lo mejor, no sé si esta competencia, que es mi primera competencia y me preparé tres meses nada más, pero si no las que siguen voy a llegar más y más, cabrón. Ok, entonces piensas a dar una continuidad. Sí, 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 sí vamos a seguir. Vamos a estar viendo a este chico mucho en MD Latino, en la revista Empresa también, en las redes sociales, en el portal digital. Ahora, ¿quién te está preparando? Ahorita con Humberto Cruz, que está aquí atrás. Humberto Cruz, ¿y cómo se conocieron? En el gimnasio, o sea, literalmente, sí, me vio y se acercó y me preguntó si me estaba preparando para competir, le dije que no, que nada más, pues me gusta. De repente decía, oye, güey, ¿pero tú compites? Ajá, así, tal cual, y me dijo, no, yo le dije, no, no, no es que estoy preparándome, me gusta hacer ejercicio. Me dijo, bueno, pues tienes la madera, así que vamos a intentarlo. Bueno, ok, eso es bueno, buena actitud tener. Otra vez, te dedicas también a hacer otros deportes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es? Pues jugué mucho tiempo fútbol americano, me gusta mucho el box, las artes marciales mixtas, me gusta todo tipo de deporte extremo, o sea, paracaidismo. Y la dieta, ¿cómo se te hace la dieta? Horrible. Horrible, ¿verdad? Horrible. ¡Pizza! No, bueno, me urge una pizza, me urge una pizza, me urge una chela, me urge muchas cosas. No, después, tranquilo, domingo, domingo, no, domingo es la sesión fotográfica. No, tú dijiste que el domingo, en la noche, en la noche. Domingo en la noche es la chela. Sí, bien merecida, oye, una pizza. Pero ya estamos hablando de la pachanga, ni a subir a la tarima, qué onda. Bueno, de veras, te deseamos mucho éxito mañana, vas a subir en la tarde, como a las dos en la tarde, ¿no? Sí, no sé, tengo que checarte algo, no tengo ni idea de nada, como siempre llego a enterarme de todo. Apenas ahorita. Ok. Bueno, te deseamos mucho éxito. ¿A quién quieres mandar un saludo de México? A Lucy, que me ayuda a entrenar, que me ayudó muchísimo tiempo a entrenar, que también le entreno a Humberto. Mi esposa está ahí, entonces no se lo mando, mejor ahorita se lo doy. Salud. Y a toda la banda por allá de México que me apoye. Que hay muchísima gente que me ha apoyado en redes sociales, que me escribe. De verdad, mil, mil gracias, estoy muy feliz. Me siento más cabrón de lo que estoy, nada más por su apoyo. Ándale, eso sí es más ánimo. Eso. Ok. Excelente. Bueno, ya saben sus redes, Fernando Lozada, loco, ¿o qué? Fernando Lozú en Instagram y Fernando Lozada en Facebook. Ok, no es loco. No, no, no. Uno te quiere decir loco subir a esta tarima, la verdad. Ok, bueno, ya sabemos, Alema, hasta la próxima y... Nos vemos. Eso. Eso. Eso fue... Eso fue... Eso fue... Gracias.